Nacida de una fusión entre la danza contemporánea, arte circense, teatro y acrobacia, la danza aérea poco a poco gana terreno entre bailarines y el público. Afortunadamente aquí en Panamá hay un grupo que se dedica a practicarlo y ellos nos explican de qué se trata. Hola, mi nombre es Moisés, soy asistente de dirección artística de la compañía Gramo Dance. En esta compañía trabajamos hace aproximadamente 10 años en lo que es la fusión de la danza aérea y contemporánea. Entrenamos todos los días de 8 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. Lo que es la preparación lleva mucho trabajo físico, trabajo de flexibilidad, de alineación, tomamos clases de ballet y obviamente lo que son las danzas aéreas. Tenemos diferentes aparatos, trapecios, telas, cuerdas y todo tipo de elementos que podamos mantener elevado a cierta distancia del piso. Para la danza aérea básicamente tener lo que es la preparación de danza como tal, lo que son trabajar mucho los plies, trabajar también lo que son las líneas, que lo da un poco la danza clásica también, se utilizan mucho los saltos, los piruetes, aunque no parezca, los piques. Todo este tipo de movimientos que tenemos en danza clásica o en danza moderna se utilizan en la danza contemporánea, en la danza vertical, perdón. Lo que sí es que es necesario mucho acondicionamiento físico, principalmente del área abdominal, área abdominal y brazos, es lo que más requiere la danza. Aparte de después una alimentación y un cuidado personal de cada bailarín. Yo soy la directora ejecutiva Katherine Booktron-Olley de la Fundación Gramo Dance y nosotros nos dedicamos a la promoción de la danza aérea y la danza contemporánea. Realmente no somos una academia, sino que realizamos proyectos y colaboraciones artísticas con artistas nacionales e internacionales. Es decir, incentivamos las producciones y las creaciones coreográficas, ya sea que sucedan en este espacio o sucedan en otros espacios escénicos, pero siempre tratando de incentivar al bailarín panameño, al coreógrafo panameño, a que realicen nuevas creaciones, aparte de bailar en ellas o ser intérprete. ¡Gracias! 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 Soy Jimena Eleta de Sierra, soy presidenta de la Fundación Gramo Dance y miembro de la compañía Gramo Dance. En cuanto a cuáles son los beneficios de la danza aérea, la danza aérea, como cualquier ejercicio cardiovascular, va a mejorar todo lo que es el tema de resistencia, de circulación, el nivel de energía. Además, como es un ejercicio que implica el uso de todo lo que es el core, todo el área abdominal, también la espalda muchísimo, brazos y extremidades, es un ejercicio muy completo, es así un poco como la natación, pero le metes entonces más core. Realmente es muy, muy completo, se usa desde la punta de una mano hasta la punta de los pies, entonces realmente todo el cuerpo. ¡Gracias!